Desde Modesto, California, los jurys efectivos presentando algo inédito, esto dice Morro Distinguido. En Modesto, California, es donde empecé, es donde comienza mi historia, desde chaval oca, aventado entre la bola, soy distinguido, ahora nadie me controla. Con unas botas, pechera y cuerno, andamos listos pa' atorarle, cuidando la hierba apestosa que no falle, haciendo clones también, ahí es mi jale. En el desierto, tenemos casitas buenas, iluminadas, iluminadas para que crezcan mis plantas, quiero lo mejor pa' mis clientes en Atlanta. Y de Morro, me gustó la vida, recia pues nunca hay falla, dinero recio pues se viene de volada, zapatos valenciaga pisando las vacas. Hasta la cima, vamos con esto gracias a mis zancuditas. Que cuelga en mi pecho, que cuelga en mi pecho y que la suerte me brinda, andamos siempre al cien y recio en la movida. Y de Morro, me gustó la vida, recia pues nunca hay falla, dinero recio pues se viene de volada, zapatos valenciaga pisando las vacas. Música 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 Música